Si, mi nombre es Joni R. González, yo caí detenido en Ajojama en el Centro Detention Center, en Michael Roy, en el día, me recogen el día 25 de octubre 2016, fue ir a rescatar a mi madre que la dejaron botar en el mar, a ella con 35 balceros, eso me costó estar los ocho meses en Detention Center, me querían acusar de tráfico ilegal de personas de Cuba o Estados Unidos, cuando era así, en esos ocho meses tuvieron mucha injusticia en el centro de detención con todos esos cubanos que habían allí, yo fui partícipe de los que firmaron unos videos de las cosas que pasaban, no solo con los cubanos, sino con maitianos, jamaiquinos, con todas las personas, y gracias al señor abogado Soto de Valle, él fue el que de verdad me ayudó a poder salir de ahí, porque mis papeles se me habían vencido, la residencia, la licencia, todo se me venció, y gracias al contacto con él, y con algunas personas en Miami, me ayudaron y me salieron del lugar, eso, ahí pude empezar a trabajar de nuevo, hasta que por fin pude venir y volver a reincorporarme y hacer mi vida de nuevo, gracias a Dios me tiendo muy bien, y de nuevo, echar pa'lante de nuevo como antes. Mi caso fue resuelto muy bien, era un caso bien difícil, y de verdad el abogado hizo las cosas súper rápidas, también lo que me ayudó un poquito era que también llevaba muchos años en los Estados Unidos, eso, prácticamente yo me crié aquí desde ese muchacho, y eso también ayudó un poquito, también el re comido, él nunca ha estado preso, nunca he tenido ningún tipo de problema, esas cosas también influyen un poco, gracias a Dios, él pudo hacer todo bien rápido, hoy en día tengo ya todos mis papeles para atrás, la residencia, los ID, todo, y estamos ahora en el proceso de la ciudadanía. De verdad no tendría como agradecerle, él es un señor magnífico, de verdad, maravilloso, tremenda persona, amigo de la familia, amigo de muchas personas que he ayudado tanto en este pueblo, y de verdad, para mí es el mejor, de verdad que si él lo que hizo con mí, no tiene precio, sinceramente. Muchos abogados, la mayoría me cobraban 35 mil dólares, 40, 25 mil dólares, y él a mí no me cobró un solo centavo, todo me lo hizo, de verdad, increíblemente se portó muy bien conmigo el señor. Me siento súper bien hoy, hoy en día me siento súper bien, poco a poco he ido cogiendo mis libras de nuevo para atrás, y recuperando mis cosas porque fue bien duro.